Estás en Noticias Siglo TV No son 150 sino 300 elementos de fuerza Coahuila los que se encuentran asignados como escoltas de exfuncionarios del estado y de otras personas que por temas de carácter jurídico lo ameritan Esto según dijo el gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís Es que no eran 150, eran más de 400 los escoltas que estaban asignados Ahorita son alrededor de 300 escoltas los que están asignados pero son distintas causas, no todas son a funcionarios y eso también a mí me impide la ley retirarle a los escoltas Lo que sí estoy reduciendo es el número de escoltas que traen exfuncionarios de las pasadas administrativas ¿Qué es lo que buscamos? Bueno pues que ya tampoco esto les cueste a los coahuilenses que poco a poco el número de escoltas pueda ser sustentado por quien los solicita En medio de una auditoría que se realiza en la Dirección de Garantías Municipales y Parquímetros de Torreón se oficializó la salida de Carlos Cristóbal Cruz Vera de la dependencia quien se va por motivos personales según informó el tesorero Jaime Hernán Sirgo Ortiz El sustituto no será Martín Vichis, aquel joven muy preparado que tenía estudios de Harvard sino Alberto Gerardo Morales Ramírez, mismo que se desempeña como jurídico de la Dirección de Autotransporte Previo a este anuncio, Juan Carlos Álvarez Venegas, Contralor Municipal dijo que la auditoría en garantías municipales tiene un avance del 75% y que no deben de confundir que son dos procedimientos diferentes Sin embargo, se negó a dar mayor información a los medios de comunicación argumentando que la ley le prohíbe hablar de situaciones en curso La Comisión Federal de Electricidad suspendió a las 12.30 y 12.50 del mediodía de este viernes el servicio de energía eléctrica en las sucursales Abastos y Saulo del Simas Torreón ubicadas en Diagonal Reforma y Bolívar Rodríguez Triana Además, a las 2.15 de la tarde, las oficinas centrales localizadas sobre el Bolívar Independencia también se quedaron sin luz debido a que se registró una falla en la planta que apoyaba con la electricidad Derivado de esto, no funciona el sistema de cobro en línea con el que estaba operando la sucursal Libertad En las oficinas centrales se encuentra personal de la empresa proveedora de la planta revisando la falla El organismo operador informó que el servicio de energía se podría restablecer a más tardar hasta este sábado que realizaría este viernes el Simas a la Comisión Federal de Electricidad para que se reactivara el servicio eléctrico Se informó que aún no lo depositaron debido a que se encuentran revisando las finanzas del organismo para determinar el monto a pagar Convocado por el Centro Empresarial de la Laguna, Coparmex El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió con los miembros de este grupo a los que les mostró diferentes proyectos de obra pública que se llevarán a cabo en la región este año Se hizo la presentación gráfica de las obras que se van a realizar de manera conjunta con los municipios y que están enfocados principalmente a los servicios de drenaje sanitario, drenaje pluvial y pavimento El gobernador les explicó que se ha reunido con diferentes organizaciones empresariales para que fluya en todo momento la información del estatus de las obras, las inversiones y los convocó a que se involucren en obras puntuales También les explicó el Pacto por la Paz Laboral de Coahuila que se firmará el 6 de marzo en Saltillo y participarán centrales obreras, juntas de conciliación y arbitraje el ámbito gubernamental de desarrollo económico y representantes sindicales Por su parte, el presidente de Coparmex Laguna, Fernando Méndez Cuellar dijo que fue un acierto que se hayan sentado al gobierno del estado con los municipios para realizar el proyecto de vamos a michas o peso por peso Uno de los acuerdos es que se van a reunión cada mes o cada dos meses para que les informen los avances en los programas de inversiones Luego de la reunión, se dio un recorrido por la obra en donde se construye el centro de convenciones de Torreón y que se espera que entre en funciones a partir del 1 de junio de este 2019 Sigue la alza el precio de la gasolina En estaciones de servicio de Torreón, hace alrededor de 10 días el cobro por litro era de la Magna 20,10 centavos y ahora es de 20,22 A su vez, la Premium era de 20,28 y ahora se encuentra en 20,89 pesos por litro Para el presidente de Fomento Económico de la Laguna, Alberto Alegre de Cueto Si bien el precio de los combustibles está liberado la promesa era otra del presidente de la república que debe intervenir al respecto y señala que estos movimientos afectan a todos los sectores productivos en sus diferentes actividades El empresario de la construcción pide al gobierno federal que intervenga en esta situación e informe las causas de las alzas y cuándo van a pagar Luego de que Santos Laguna lograra el pase a los cuartos de final de la Conca Champions Este viernes quedaron definidos sus próximos encuentros entre los Red Bulls de Nueva York Los guerreros viajarán a la Gran Manzana para enfrentarse en el Fuego de Ida el próximo martes 5 de marzo a las 7 de la noche Por su parte, los toros rojos visitarán el Templo del Desierto para definir su partido de vuelta en martes 12 de marzo a las 8 de la noche